Tras la captura de Carlos Alfredo Escobar, sindicado de herir en el rostro a la joven administradora Nailin Morón, el pasado 12 de abril en medio de un atraco en el barrio Arizona, el abogado defensor del procesado, Luis Alfonso Freite, aseguró que esta persona es inocente y que hay evidencias que lo demuestran. De verdad que sí lamentamos que la ciudadanía haya tenido un hecho tan fuerte como fue la agresión recibida por parte de la víctima, quien hoy se debate entre la vida y la muerte en una clínica de Valledupar. Yo decía desde ayer que yo tengo hija de la edad de esa mujer y que lamento profundamente que eso se dé en nuestra ciudad. Pero también es lamentable que la Policía Nacional no haya realizado una investigación exhaustiva, clara, fuerte, eficaz, eficiente para poder mostrarle con unos afanes a la ciudadanía un éxito que no lo tiene. Valledupar hoy tendrá que conocer sobre un falso positivo. Valledupar no puede seguir en el oscurantismo de la ciudad de las botas al revés, cuando en Colombia se presentaban por todas partes falsos positivos. ¿Por qué la defensa de Carlos Alfredo Escobar Millán indica que es un falso positivo? Primero, porque en el momento del 13 de abril a las 6.50 de la mañana del 2021, Carlos Alfredo se encontraba en compañía de seis obreros más como él, maestro de obra y el resto de compañeros que están desarrollando una labor de albañilería desde la Semana Santa en Valledupar a un empresario reconocido de la ciudad en su edificación. En ese sentido, tenemos concritud sobre la prueba que la vamos a llevar al proceso para que allí se escuchen a los testigos de las personas que estaban con Carlos Alfredo. Pero además de ello, esa fulminante prueba que es el video donde él ingresa, donde están imágenes del ingreso a la edificación, donde están las imágenes de la obra que se está construyendo, y no solamente de ese día, días posteriores y días anteriores. Quiere decir que lamentamos que la Policía Nacional haya presentado a esa persona como el autor de esos hechos, indicándole a la ciudad que habían logrado el objetivo. No se ha logrado ningún objetivo. Hoy está tras la rega una persona inocente, y así lo vamos a demostrar en el juicio que viene. Son dos escenarios. Ayer se cumplió hasta las horas de la tarde lo que fueron las audiencias preliminares, terminando con la imposición de medidas de aseguramiento y que la defensa, en cabeza de quien les habla, no hizo mayor objeción. Porque de verdad que nosotros sí queremos que Carlos Alfredo esté en manos de la Policía Nacional, que esté en manos del INPEC por orden judicial, para que lo protejan. Porque hoy correría peligro, tanto él como su familia, frente a una ciudad que pide justicia y que se ha demostrado que en muchas ocasiones la ciudad ataca a los delincuentes, ataca a los presuntos realizadores de hechos. Es un peligro que él esté en la calle. Para nosotros nos da tranquilidad que esté detenido. Hay dos acciones. La primera se puede desarrollar en 10 días ante un juez de control de garantía para solicitar la sustitución de la medida de aseguramiento. Con unas nuevas pruebas podríamos demostrar que en efecto es un falso positivo, que en efecto el señor no se encontraba allí y que eso le garantizaría a él la posibilidad de que se le sustituya. No estamos diciendo que se desatienda el juicio, que lo atienda, que esté presente, que concurra con su abogado, pero que lo haga de manera libre. Y posteriormente, después de los 60 días cuando la Fiscalía haya presentado la acusación, pues allí ya en la audiencia preparatoria vamos a llevar todas las pruebas concernientes a demostrar la inocencia y a indicar que es un falso positivo lo que la Policía Nacional le ha mostrado a Valledupar. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa.